Hola soy ADR3, 6, 0, 9 y en este vídeo veremos como descargar archivos y también subirlos a una página llamada unoficier.com Esta es una página para subir archivos y ganar algo de dinero por ello. Cuando vayamos a descargar un archivo y estemos en la página. Tenemos que buscar la opción download que siempre suele estar lo más abajo posible. Y ya se empezará a descargar lo que queríamos bajar. Ahora vamos con la otra parte que es como subir un archivo. Cuando estemos en la página principal nos aparecerán 3 veces select files. Cliqueamos, uno da igual cual sea. Acto seguido se nos abrirá una ventana donde tendremos que cliquear en el archivo que queremos subir. Cuando tengamos todo hecho tenemos que cliquear en send. Y el archivo se empezará a subir. Cuando esté subido nos aparece un link de descarga. Según el tamaño del archivo tardará menos o más en subirse. Bueno espero que les haya gustado y hasta la próxima no olviden dejar un comentario.